Hay muchas personas contigo en la habitación No estás solo Relájate Cuando yo diga uno Estarás dormido Cinco Cuatro Tres Dos Uno El que avisa no es traidor, es traidor el de la visa Aviso al consumidor porque a mí me da la risa Valora tu valor cuando te falte tu musa Calor en un vapor pero disfruto de la brisa No hay excusa si hay premisa La clase alta nunca mira donde pisa Por favor observa y respira ira Si el tiempo no existe porque siempre vais con prisa Si todo vibra, todos son ciclos Colabora, equilibra tus principios Conciencia y retira igual a paz interior Lo primero es el respeto y lo demás son vicios Asimilar es similar a entender a confucio Alardear es la cualidad de ser un necio Improvisar, identificar un MC Veinticinco de primaria, sigo estando en el colegio Pero no me trago el cuento, solo me adapto al tempo Practico rap en lo más profundo de mi templo La muerte, una transición, la vida, un gran evento Agárrate al sillón porque el mensaje va directo A tu ojo de rap Ralejita el trayecto, ven, arrímate más Ahora todo está perfecto Todos saben que tienes el gen Que tu cuerpo emociona la ciencia, come tu intelecto Y quien controla a quien para tomar decisiones Se consciente de que el subconsciente siempre está atento En ocasiones, cambio de perspectiva Siempre hay salida en situación estando en el momento No hay talento sin esfuerzo previo Asedio tras asedio a esta esfera de misterio Entiendo que vivir es aprender a sufrir Y coincidir en cualquier sitio Son los planes de un proyecto interno Si lo real solo es cuestión de percepción Infierno es la palabra creada en tu imaginación Moralidad frente a tu estado de ánimo Es falta de atención Lo peor aquí es entrar en pánico Tu alente es tuya y tuya la interpretación Mi misión no es hacer de mi dicción tu adicción Es hacer que fluya la energía conectando al público Sentir la alegría de vivir sin condición Pues no existe problema que no tenga solución Mensaje lírico, raperos del montón Hey que J. My Coaching con el micro soltando tensión Respeto, amor, paz pasando a la acción No estás solo Relájate